Un guarda de seguridad perdió la vida tras chocar contra un tractocamión cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta por la vía 4 Vientos Bosconia. Un vigilante que se transportaba a bordo de una motocicleta falleció luego de colisionar contra un tractocamión cuando transitaba sobre la vía 4 Vientos Bosconia a tempranas horas del día de este miércoles. La víctima fue identificada como Carlos Alberto Zambrano Alvarado, de 28 años, quien murió de manera instantánea debido al fuerte impacto que soportó tras colisionar contra la parte trasera del vehículo de carga pesada de placas BKA-183. De acuerdo al reporte de las autoridades, la falta de señalización del tractocamión que estaba ahí estacionado habría provocado el fatal siniestro. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de una población aledaña donde efectuaron las labores forenses.